En esta oportunidad vamos a tener la conferencia de prensa que dio al respecto Rolando Cuellara donde informó del trabajo de la lucha contra el narcotráfico que ha venido desarrollando el gobierno del presidente Luis Arce Catacora también el diputado ha pedido conformar una comisión de fiscales y está cuestionando al coronel por haber realizado la denuncia está cuestionando pues ayer Coteranga ha dicho claramente también que va a pedir que se cite a Evo Morales como testigo y puede entregar su celular donde se encuentre el audio para que pueda aportar de esta manera con la justicia entonces hoy ha dicho claramente Evo Morales debe ser testigo en este proceso vamos a escuchar pasaje de la conferencia de prensa del diputado Rolando Cuellar por el gran trabajo que viene realizando a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca por ejemplo el gran trabajo que está haciendo nuestro gobierno nacional no está encubriendo el narcotráfico en este primer semestre que el trabajo está realizando nuestro gobierno nacional se ha hecho 2.200 operativos en todo el territorio nacional se ha decomisado 4.3 en el primer semestre de cocaína se ha reportado más de 110 fábricas destruidas y 700 implicados detenidos involucrados en el tema del narcotráfico el gobierno nacional no encubre a narcotraficantes nosotros vamos a pedir al fiscal general que se conforme inmediatamente una comisión de fiscales y que se remita porque la denuncia que ha hecho este teniente coronel no le compete a Chimoré porque allá no hay fiscal anticorrupción aparte que ha hecho una denuncia mal hecha esta denuncia debió remitirla a la unidad especializada anticorrupción y a un juez competente anticorrupción para que investigue este supuesto denuncia de narcotráfico y corrupción donde nosotros vamos a adherirlo y vamos a pedir a la fiscalía que se remita a la unidad anticorrupción no así a un fiscal de materia y en esta confirmación de fiscales le vamos a pedir que cite al presidente de las seis federaciones al señor Evo Morales que lo cite la fiscalía como testigo en calidad de testigo y el señor Evo Morales entregue el celular para ser un perito una pericia de investigación y el señor Evo Morales coayuve a esta investigación que él ha hecho públicamente no se puede contaminar las pruebas si no se hace un requerimiento fiscal a la ICUP para el desdoblamiento del audio vamos a pedir a la comisión de fiscales que se conforme y cite al señor Evo Morales y entregue su celular se tiene que esclarecer y el señor Evo Morales quien ha hecho la denuncia pública él en calidad de testigo tiene que aportar para que se aclare esta investigación y que coayuve la lucha contra el narcotráfico en ese sentido el teniente coronel y el pusterán Mendoza esta mañana hizo una conferencia de prensa donde claramente él dice que muchos años vienen trabajando y tienen conocimiento del narcotráfico y ya están cansados de callar nosotros estamos recién un año como gobierno nacional a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce ahora este teniente coronel el equipo jurídico vamos a abrir se reabrime un proceso penal porque él va a tener que declarar en calidad ya no le he denunciado sino de investigado va a aclarar al pueblo boliviano que quiso decir que él tenía conocimiento de muchos años ahí hay una incógnita que nosotros no compartimos como diputado nacional vamos a fiscalizar y vamos a trasladarnos a la fiscalía de Cochabamba porque no vamos a permitir que estén denigrando difamando a nuestro gobierno nacional sin prueba también que ha dicho este teniente coronel ha dicho que viene trabajando muchos años en la FLN y cuando se lo destituye empieza a pasar el audio y el señor Evo Morales va a tener que declarar para acuayuvar quien le pasó el audio que dé los nombres este este caso de narcotráfico el gobierno nacional con todo el peso de la ley se va a castigar pero se tiene que hacer bajo procedimiento penal hay un procedimiento del código penal y este teniente coronel se está contradiciendo también ha dicho que el teniente coronel es del Chapare y que viene muchos años trabajando en la FLN quien fue su padrino político de este teniente coronel para que sea inmovible de la FLN aquí se tiene que esclarecer este caso esperemos que el fiscal general ya esté conformando la comisión de fiscales y se ha citado el señor Evo Morales como presidente de las seis federaciones también que ha dicho este teniente coronel que él tenía conocimiento de que en esa fábrica de droga de esos laboratorios habían colombianos quiere decir que ya tenía conocimiento que en esos laboratorios habían colombianos sería importante que el presidente de las seis federaciones Evo Morales venga a coayugar a esta denuncia pública que él hizo y entregue su celular a la fiscalía para que salga el desnublamiento del audio y él declare porque es importante que esta denuncia pública de narcotráfico no vamos a tolerar vamos a llegar como diputado nacional hasta lo último que se investigue y que respondan lo que tienen que responder y si este teniente coronel está mintiendo está faltando a la verdad porque ese audio no está completo tiene que ir un audio muy completo no cortado no hacer escuchar lo que le conviene por eso van a ser los peritos el peritaje el desdoblamiento ante la ICUD y si este teniente coronel es pillado mintiendo vamos a pedir al gobierno nacional que se lo dé debajo hay procedimiento está la unidad de la fiscalía para denunciar un tema muy delicado y que abiertamente este teniente coronel pase a tercera persona un audio cuando no es la unidad competente es la fiscalía se ha rompido mucho el procedimiento penal y nosotros nos vamos a adherir y todavía la denuncia mal hecha no es posible que presente a la localidad de Chimoré una denuncia de corrupción yo no puedo denunciar una denuncia de violación en la FEDM cada unidad tiene su correspondiva correspondiva denuncia de los delitos que comete este tema es de corrupción y por eso vamos a pedir a la fiscalía que remita la unidad de corrupción y no así a la fiscalía de Madrid diputado hay una crisis dentro del pacto unidad